¡Eh! 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 Dice que a la mujer quiere depositar. Por cancha, si quiere, si quiere, se agarra nomás, así. ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Eh! ¡No! ¿Para qué le pones que yo? ¡Ah! Ya nos en verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estamos! ¡Esto también! ¡No! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Mamón! ¡Vamos viejos! ¡No! ¡Bien! 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 No pierdo ni gano. ¡Bien! Apueste viión, apueste. ¿Cómo debe perderió... apueste? ¡Bien! 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 ¡Bueno, mamá! ¡Suscríbete! 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 ¿No tienes salto? ¡Qué chingado!